Vernos estilizadas no tiene que ver con nuestra talla o nuestro peso, pero sí con lo que escogemos ponernos y sobre todo en cómo nos ponemos nuestra ropa. Hoy te muestro piezas de ropa y accesorios que te ayudarán a lucir más delgada en verano y todo el año. Si no te has fijado en estos detalles que te voy a mencionar, quizás estás usando ropa que te hace lucir más grande de lo que eres. Y eso por algunos vestidos clásicos de verano que nunca fallan. El vestido tipo camisero en algodón es una pieza de ropa con una estructura definida, pero un cinturón como el que tiene este traje es ideal para definir tus curvas de forma sutil. Es una opción elegante y sofisticada en un estampado lineal verde súper veraniego y todos sabemos que las rayas verticales también nos estilizan. Otro clásico de verano es este traje estampado de lunares en un color que me encanta. Me fascina esta combinación de blanco y azul. Es súper refrescante. Tiene el corte cruzado en la cintura y drapeado en el costado, lo que siempre ayuda a estilizar la silueta minimizando la cintura y el abdomen. Y por otro lado, la falda línea A visualmente reduce el tamaño de la cadera. Un vestido de verano colorido no puede faltar para esta época. Este traje es de largo midi y corte asimétrico. Literalmente divide la parte de arriba del cuerpo por la mitad y ahí su efecto estilizador. Además, el fruncido en la cintura ayuda a definirla, mientras que la falda con volumen y abertura sobre la pierna disimula caderas, muslos y cualquier área que consideres problemática en la parte baja de tu figura. Somos muchas las que pensamos que tenemos algo problemático en nuestro cuerpo, aunque sea cierto o no. Pero estas son ayuditas por si algunas de estas áreas te molestan y las quieres disimular. Todas las modas que te muestro aquí las conseguí en Plaza Las Américas y sus tiendas, quienes colaboraron conmigo para poder ilustrarte estas ideas. Así que espero que te estén gustando y recuerda darle like y compartirlo con otra amiga que quizás le pase lo mismo que a ti y a mí. Los vestidos de corte imperio. Yo me los puse muchísimo durante mis embarazos, pero los sigo usando porque son un éxito. Además de cómodos, ayudan a disimular la barriga y cualquier otra cosa con la que no me sienta cómoda ese día. Y en verano se usan muchísimo. Este maxi vestido en algodón rojo es divino para la época y si quieres jugar con la silueta, usa un bolso o cartera cruzada. Fíjate cómo divide la figura y puede definir un poco más tu silueta sin destacar lo que quieres disimular. Este otro vestido de corte imperio con un estampado floral tropical súper llamativo queda tipo strapless con la parte del busto fruncida. La parte de abajo del vestido tiene una silueta que no agranda la figura porque a veces con este tipo de silueta nos sentimos como si tuviéramos una carpa puesta. Si es mucha tela y tiene mucho volumen, posiblemente sí. Y este maxi vestido en chifón también es de corte imperio, pero al ser en una tela vaporosa con mucho movimiento, distrae la mirada y no deja que los ojos se fijen en las cosas que no queremos. Y sí, quizás este vestido tenga mucha tela en la parte de la falda, pero al ser en escote V y tipo halter, definitivamente estiliza la figura. Los rompers de verano me encantan y estos que te voy a enseñar son opciones fáciles, sobre todo cuando queremos vernos estilizadas sin tener que pensar mucho al momento de vestirnos. Este mono estilo halter blanco es una opción elegantísima para el verano, pero como que le falta algo, me veo un poco cuadradita, tú no crees. Un collar llamativo puede distraer la mirada hacia arriba y ya pues entonces no nos enfocamos tanto en la parte central del cuerpo. O tal vez para definir mejor la silueta, un cinturón contrastante en la parte alta de la cintura. Te ayudará a que se vea más pequeña y alargará tus piernas. Este otro mameluco es detalle alto. Fíjate cómo el detalle de la argolla atrae la mirada hacia el centro, visualmente recogiendo la zona y haciéndola lucir más pequeña, mientras que las mangas aglobadas dan volumen a la parte de arriba de la figura, proporcionándole balance y mejor proporción a la parte inferior del cuerpo. Los estampados lineales, sí, siempre llegan para el verano, pero un estampado lineal diagonal como este puede ser una excelente alternativa cuando queremos vernos más esbeltas porque tiene el efecto de nuevamente dividir la figura y esto todo tiene que ver con ilusiones ópticas. Este mono tiene un estilo de manga que también favorece muchísimo si deseas minimizar tus hombros porque lo cubre parcialmente y el efecto levantadito de la manga también hace que el brazo se vea más delgado. Vamos ahora con los pantalones que me encantan aunque sea verano. Podemos considerar opciones livianas en lino como este que está aquí y lo combine con un crop top de corte cuadrado. Puede ser muy estilizador si consideran lo siguiente. Bueno, primero las franjas del pantalón están colocadas en el centro y todo lo que nos haga enfocarnos en el centro, hacia adentro y no hacia afuera, es bueno cuando queremos hacer que algo luzca más pequeño. Y el top es de estilo cuadrado pero suelto, dejando espacio y creando dimensión entre la parte de arriba y la parte de abajo. Y esta es una de las siluetas de pantalón que más me encanta, que mejor estilizan la figura a mi entender. El estilo de talle alto, pierna ancha y tela fluida con la cremallera escondida. Alarga todo. Aquí lo combine con un traje de baño negro, sí, por qué no. Lo podemos usar como un bodysuit y muchas veces tienen mejor soporte, como que agarran todo mejor. Y el escote en V es otro de mis favoritos para vernos más delgadas. Un pantalón blanco es una de esas piezas de ropa indispensables para el verano, siempre lo menciono. Y me encanta este estilo porque además de hacernos lucir más delgadas, es muy elegante. Pero la blusa tipo túnica, aunque tiene un estampado diagonal que nos puede favorecer, necesita algo. Ahora sí, aunque de la otra manera te sientas cómoda, de esta forma te verás más chic y estilizada. Este estilo de pantalón favorece por su pierna ancha, talle alto y cremallera escondida, al igual que el azul que te acabo de enseñar. Si deseas minimizar aún más la parte baja de tu cuerpo, complementalo con piezas de ropa que te den dimensión. Un ejemplo sería combinarlo con una chaqueta oversized y un top de bajo entallado. Aquí lo muestro con un crop top cortito, verde, por aquello de que está muy de moda y estamos en verano. Si te sientes y te gusta, póntelo. Creo que después del traje de baño, los pantalones cortos son la pieza predilecta de verano. Este es un estilo de talle alto, en una tela suavecita queda holgado y por eso es que estiliza muchísimo. Si lo combinas con una blusa acropiada y si te la puedes poner sin enseñar la barriga, lo que tienes que procurar es que llegue hasta la cintura y funciona muy bien porque no hay que meterla por dentro, lo que ayuda a no abultar el abdomen. Pero cuidado con usar esos bolsillos delanteros muy grandes si tienes mucho gusto porque pueden hacer que se vea más grande aún. Pero puedes añadir una chaqueta como esta para elevar el look de este conjunto y para estilizar aún más la silueta. Mientras que el mismo short con una blusa cruzada holgada puede ser un look básico de verano tipo monocromático, pero fíjate que son dos texturas diferentes, lo que ayuda a mantener el outfit interesante. La blusa cruzada minimiza el busto y este estilo de pantalón corto al quedar suelto en la parte de los muslos hace que se vean más delgados. Pero con estos pantalones cortos sí que se me ven más llenitos los muslos y es que este estilo entallado definitivamente va a tener ese efecto y puede lucir muy bien con una blusa holgada como esta, le da balance al look y al no tener crema mallera ayuda a no abultar el área de la barriga. Pero si tu problema son los muslos, siempre considera opciones más sueltas. Como este otro pantalón corto de estampado floral, la tela es suavecita y tiene un diseño holgado. Me encanta cómo luce con esta blusa que es ultra femenina del mismo estampado, pero le falta algo. Con el cinturón definimos la silueta mucho mejor. Y no siempre hay que ponerle un cinturón. Otra opción podría ser un top de color sólido, porque al combinarlo con este top entallado se define bien la figura. Un short en denim no nos puede faltar para esta época del año, es otro básico. Este estilo de talle alto y largo a mitad de muslo es recatado sin verse anticuado. Y creo que si te hace feliz y te sientes cómoda, te puedes poner el crop top. Para mí coordinarlo con una blusa blanca de botones es una forma de verme y sentirme más segura. La línea recta de la blusa alarga y estiliza, y eso siempre es un plus. Estas próximas faldas son opciones que siempre funcionan a nuestro favor. La falda high-low de corte cruzado, como si fuera un tulipán, es un happy medium entre una falda corta y una maxi falda. Nos disimula la parte de atrás de nuestros muslos y caderas, a la vez que nos permiten mostrar nuestras piernas, la combine con esta blusa que deja los hombros al descubierto. Esa línea recta de hombro a hombro balancea aún más la figura y minimiza las caderas. También puedes considerar un tank top casual de tono brillante como este amarillo. Luce espectacular y sabes que es uno de mis colores favoritos. Además que ayuda a definir más la cintura. Las faldas línea A de largo midi ayudan a minimizar las caderas y a estilizar las piernas. Este estilo de talle alto define la cintura y tiene un truquito óptico. El color rosado intenso con degradé amarillo en el ruedo. Fíjate cómo desvía la tensión de las zonas que queremos disimular. ¿Y te acuerdas de este vestido que mostré al principio? También la puedes usar como falda. Y precisamente una falda de ruedo amplio es otra magnífica alternativa. El detalle fruncido en la cintura define la silueta y cuando lo combinas con un crop top como este con los hombros descubiertos y mangas aglobadas crea la ilusión de una cintura más pequeña. Y ves que esta es otra manera de ponerte un crop top sin sentirte desnuda usando la falda de talle alto como esta. A veces nos miramos al espejo y cuántas cosas pensamos que tenemos mal. Probablemente son muchísimas más de las que nadie jamás diría. Así que concéntrate en lo positivo y en lo que puedes mejorar hoy. No le temas al cambio y enfócate en lo que te hace feliz. Cuántas gorditas espectaculares y sexy veo todos los días y flacas que solo se encuentran defectos. Y lo contrario es cierto también porque nadie pero nadie está conforme con lo que tiene. Al final del día todo es cuestión de actitud y de decidir que de hoy en adelante serás feliz. Y claro que para esos truquitos que te ayuden a sentirte más segura cuando estés en duda. Aquí estoy yo. Ya estás suscrita. Ah pues hazlo ya y date la vuelta por mi canal si no lo has hecho todavía que allí vas a encontrar muchísimos vídeos de moda, belleza, motivación y mucho más. Por aquí te dejo más vídeos con consejos de moda y belleza para subirte lo lindo. Muchísimas gracias por haber sacado este ratito una vez más para compartir aquí conmigo y sabes que te espero en la próxima. Chao.